Bueno, pues ya venimos participando años atrás y Cruz Roja Vizcaya es una entidad comprometida con la igualdad, entonces creemos que es de suma importancia participar en este tipo de foros. ¿Qué es lo que se hace? Sí, la verdad es que como otras cosas todo se aprende y creemos que en igualdad también hay que aprender y hay que enseñar. Y bueno, será un reto bonito el momento en el que no estemos hablando de esto porque ya tendremos una sociedad más igualitaria. Ese sería un poco el reto junto con el lema de este año. Gracias por ver el video.